Yo sé que tu castigo Es y verme Que soy en tu vida como la hierba mala Que entre más me estiren y estiren Mi amor te jala y jala Yo sé que te han hecho misa Porque dicen que el diablo soy yo Que mi amor te trae a la mala Este amor es contra de Dios Yo te necesito como el sol que nace en el día Como en la noche necesito la luna Yo te quiero a ti Mucho más, mucho más que a ninguna Que me importa lo que digan de mí Si a todo estoy acostumbrado He aprendido a vivir la vida Ya no puedo caer más bajo Yo sé que hice mal Que no soy lo mejor de la vida Pero sé que en cosas de amores Todavía doy la medida Yo te necesito como el sol que nace en el día Como en la noche necesito la luna Yo te quiero a ti Mucho más, mucho más que a ninguna Yo sé que tu castigo es vermel Yo sé que tu castigo es vermel